Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, quienes presentan novedades en su entrenamiento, porque Javier Chicharito Hernández y Gilberto Sepúlveda ya están entrenando al parejo con sus compañeros, y ambos se han recuperado al 100% de sus respectivas lesiones. Y si durante toda la semana ninguno de los dos futbolistas presenta alguna molestia o una nueva lesión, serían convocados para el partido con los Pumas, donde Chivas se podría jugar su clasificación a la liguilla de manera directa. El regreso de Gilberto Sepúlveda es muy bueno para Arturo Ortega, porque él ha jugado todos sus partidos con línea de 5 defensas, y ha tenido que utilizar a Luis Rey y a José Castillo como sus defensas centrales, porque Antonio Bristeño y el mismo Sepúlveda no se encontraban disponibles por diferentes lesiones. Pero ahora con el regreso de Sepúlveda podría utilizarlo en lugar de alguno de los otros dos jugadores, para así tener una defensa más sólida, y en caso de no poder ganar a los Pumas, al menos mantener el empate en el Estadio Akron. Durante el partido con el Puebla, parecía que Jesús Orozco se había lesionado, pero solo fue una pequeña molestia, y él también se encuentra entrenando al parejo de sus compañeros, y no tendrá ningún inconveniente en jugar de titular. Y será decisión de Arturo Ortega si continúa con la línea de 5 defensas, o regresa a la línea de 4, para tener un jugador más en la zona ofensiva. En el tema de Chicharito, en caso de que sea convocado, no jugaría de titular, sino que empezaría en la banca de suplentes, ya que los directivos no quieren que se vuelva a lesionar, ya que este torneo prácticamente no ha jugado, y quieren que llegue en el mejor ritmo futbolístico para la liguilla, donde por el momento solo Ricardo Marín es el delantero que puede jugar, ya que Armando González también se encuentra lesionado, y Arturo Ortega ha estado jugando con dos delanteros, y si quiere mantener esa alineación, necesita el regreso de Javier Chicharito Hernández. En las novedades de los Pumas, parece que presentan dos bajas, ya que el defensa Lisandro Magallán y el portero Julio González no han podido entrenar, ya que presentan lesiones, y están prácticamente descartados para este juego, ya que el técnico Gustavo Lema prefiere guardarlos para el próximo partido, que será con el Querétaro, donde con una victoria, podrían asegurar su puesto en la liguilla, de manera directa. Ahora, vamos con información de las Águilas de la América, quienes se encuentran muy cómodos con la victoria que consiguieron ante el Monterrey, y los futbolistas saben que dependen de ellos mismos para lograr ubicarse en los primeros seis lugares, y clasificar a la liguilla de manera directa, ya que el nivel que mostraron con rayados fue muy parecido al que mostraron en los pasados dos torneos, y que le permitieron ser campeón del fútbol mexicano. Yardiné ya está preparando el próximo partido, que será con el Mazatlán, donde ya podrá contar con el delantero Rodrigo Aguirre, quien no pudo jugar con Monterrey por la acumulación de cinco tarjetas amarillas, y podría jugar de titular, si así lo decide André Yardiné. Otro jugador que está muy cerca de poder ser convocado para este juego, es Richard Sánchez, quien sumó su segundo entrenamiento, y parece que su lesión ya quedó atrás, por lo que sí realizaría el viaje a la ciudad de Mazatlán. Mientras que los jugadores que son duda para ser convocados, son los defensas centrales Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, porque sí están trabajando con sus compañeros, pero Yardiné sabe que ambos jugadores necesitan estar recuperados al 100%, ya que son futbolistas que constantemente presentan lesiones, debido a que no han tenido el descanso necesario. Y es que cada semana juegan con el América, y en ocasiones lo hacen en jornada doble. Y si a eso le sumamos que Sebastián Cáceres tiene que jugar con la selección de Uruguay, donde es titular en el equipo de Marcelo Bielsa. Y es claro que Yardiné no los va a apresurar, y si debe guardarlos para la liguilla, lo va a realizar. Ahora, América necesita sí o sí clasificar a la liguilla de manera directa, porque en caso de no hacerlo, tendrá que jugar el repechaje. Y el repechaje inicia el próximo 21 de noviembre, pero el día 19 de noviembre se juega la última fecha FIFA, donde América ha aportado hasta con 10 jugadores a las diferentes selecciones nacionales. Y eso complicaría las aspiraciones de las águilas, ya que al no contar con sus mejores jugadores, podrían quedarse eliminados en el repechaje. Y para que eso no ocurra, deben ganar sus últimos tres partidos, que serán con el Mazatlán, con el Pachuca y con el Toluca. Por el momento, Yardiné no piensa en aquella opción, ya que conoce que América depende de ganar todos sus partidos para clasificar a la liguilla, y prefiere enfocarse en el partido con Mazatlán, y no distraerse en esos posibles resultados. Lo único que preocupa en el América es la falta de aficionados en los estadios, porque Yardiné quiere que la afición regrese a apoyarlos. Y por el momento, en el estadio de Mazatlán, se espera que esté completamente lleno de aficionados americanistas. Y es momento de que Yardiné les responda con una gran victoria de visitante ante el Mazatlán. Es todo por hoy. En cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco y de los demás clubes de la Liga MX. ¡Peace!